...de oír la siguiente agrupación, la agrupación que canta después del coro una comparsa al camino de los mentirosos con letra y música de José Juan Pastrana Fernández, gente joven, gente procedente del barrio de Santa María de unos barrios también más populares y castizos de Cádiz ellos se han ambientado, aunque ahora no se ve con claridad a través de las imágenes que le estamos ofreciendo dentro de unos instantes también se abrirá la luz del teatro y nos permitirá ver mejor a los componentes de esta comparsa es un nuevo grupo, gente como decíamos procedente de otras agrupaciones, de otras comparsas por orden de la señora alcaldesa, se hace saber que llegará en breve a este pueblo para el disfrutico de todo aquel que quiera saber de su historia el genuino, el auténtico, el inigualable, cuenta cuentos todo un libro abierto para quien quiera leerlo para quien quiera saber de las mentiras que la vida nos depara en forma de cuentos vengan, vengan todos, cuentacuentos, ya llegamos ¿cómo están señores? bien encantados encantados acérquense 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 que si tienen un momento les contaré ese cuento que no oyeron de chiquillo acérquense en la historia de una vida rodeada de mentiras de un mentiroso y su camino ¡hoy es un gran día! ¡qué experiencia! ¡para la puerta del recuerdo! ¡recuperar a mi pancha! ¡con vitales que me ha de cuentos! Eres una vez que será, un niño que escribiendo cuentos se quedó sin unidad pa' escribir, el libro de su corazón, es un cuento de su vida, de su vida mil mentiras, de su mentira un lamento, es un lamento. La herida, y la herida enamoraba, de quien va a ser amigo, de los que siempre viajaban y quedaron en el camino, camino que el tiempo ha borrado, mi tiempo no pide pasar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Un caminito de plaza, me trajo hasta mi chiquilla, un caminito de piedra, me veo sobre la arena y botaba ante tu orilla, no lo cuento capitano pa' esta tierra mía. Un caminito de plaza, me trajo hasta mi chiquilla, me trajo hasta mi chiquilla, me trajo hasta mi chiquilla, me trajo hasta mi chiquilla. Otro más para mentirte y otro más para quererte Y ahora que llegamos todos, vamos a ser muy atentos Señoritas, caballeros Aquí comienzan los cuentos Esta era la presentación de la comparsa El camino de los mentirosos, como decíamos Paco Melero Comparsa encuesta por gente joven Gente muy joven, muy buenas voces Esto es la cantera Muy bien, buenas voces y buenas cojoncias Bueno, pues ellos se han prácticamente adornado con esa presentación, con voces Y aparte también han dicho que cuentan cuentos Aunque también cuentan muchas mentiras por el nombre de esta comparsa Los cuentacuentos son algo mentirosillos Algo mentirosillos, sí, pero son felices los finales Tenemos ahí tipos, como se le conoce al disfraz también de toda índole Arlequines, prácticamente... Hay de todo Hay de todo, hay una mezcla... El paso doble Eras una vez que se era La abuelita de los libros Con sus ochenta y dos años Con sus ochenta y dos años La abuelita de los libros Y no tenía más tareas que hacer las cosas de casa Donde la verdad Donde la verdad de alguno eran verdades para todos Donde un ideal se hacía Roja igual de hipocresía Dueña Dueña de la inteligencia Donde tan solo aprendía Y pensaba La letra con sangre entra Hoy ha cambiado Hoy ha cambiado el recuerdo Por las hojas de un cuaderno Donde escriben Fretaciones Y van leyendo pacientes Las palabras inocentes Que le negaron de joven La abuelita de los libros No aprendió porque no pudo Pero sí le dio a sus hijos Sus hijos Aquello que ella No pudo El primero de los pasodobles De estos comparsistas Seguramente Evidentemente La época de la que ellos hablan No habían nacido La mayoría de ellos La una La letra con sangre entra Y la otra No importa No tener titulaciones Ni eso Si no lucha en la vida Es lo que han querido El primer dicho refrán Que usted ha aplicado Señor Melero Lo conoce muy bien Digo por su labor docente Como maestro Empleado Esa es la metodología Lo sabemos Eso ya queda en el pasado Afortunadamente Afortunadamente Vamos a ir al segundo paso doble De esta comparsa Vamos a ir al segundo paso doble Era una vez que se era El vuelto del bendito El bendigo de la esquina Y no tan pobre a la vida Como se marchó de ella Tan solo tuvo una amiga La libertad que jugaba La libertad siempre a cambio De agratarse suplicando Sin orgullo en la conciencia Y la esclavitud a cambio Y la esclavitud a cambio De escupirle a este mundo Malvivir con su creencia Siempre en la conciencia Siempre negra su esperanza Siempre triste su alegría Por un Dios que se lo orgía En el segundo paso doble Y la esclavitud a cambio 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 Bendigando entre las penas De la caridad ajena Fue tan solo un por diosero Y después de ser honrado Viviente Dios humillado Por el rico y su dinero Ese Dios que nada tuvo Pa' curarle su herida Pero le dio una limona Su risa Con la que engañó La vida Letras profundas En este segundo paso doble También de reflexión filosófica De la vida La vida que ellos han descrito Como decían A través de la letra Que permite en el caso De las comparsas Pues adentrarse quizás De forma mucho más seria Sí, sí, sí La verdad es que trata temas Más serios a comparsa Así llegó a otro mundo Y el coro a otro mundo Entonces ahora vamos a ver Si nos vamos a divertir Con los cumples Las comparsas Algunos dicen que los cumples Las comparsas son aburridos Igual que de los coros En los coros igual En la cruz Sabalín, joven El de la guitarra Nuestra infanta doña Elena Y su hermanita Cristina No se cansan de parir Y su majestad está en calcina Ya le ha dicho don Juan Carlos A nuestra reina Sofía Que envidio le va a cobrar Pa' que no estén todos de aburría Que el palacio de las azuelas Será muy pronto una guardería La cigüeña está huelga Por todo porte que le han pedido Sufrirá la agujeta Y hasta Madrid se ha traído el nido Como Juan Carlos La bicha a un tangarín Una palabrita Deja alba los manos Ay, bichita mía Juega el tiro con algo Porque no vea qué puntería Cueña, vida mía Recerrando tus ojitos Que la mentira más fea Te la cambia Aunque no crea Por el cuento más bonito Cueña, vida mía Cueña, vida mía Que aquí está tu cuentecito ¿Qué le pasa al principito? Que no levanta cabeza Y al fin a ver, a ver No va a salir un poco princesa Nuestro príncipe Felipe Todavía no se ha frenado Y la semanita pasa Hasta el voltico se la han llevado Y en vez de irse para una tía Juega y se fue pa' guardar jurado Fue el limpito, bichita, desesperado Le dijo al padre Tómalo de familia Le debía comprar una muñeca en chable Y le dijo Vení, 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 sonado por el regalo Comprame la muñeca Ay, qué guay, papi Y anda por más Y puede que la muñeca sea una Barbie Cueña, vida mía Recerrando tus ojitos Que la mentira más fea Se la cambia aunque no crea Por el cuento más bonito Sueña, vida mía Sueña, vida mía Ya que está tu cuentecito Duplex con sus estribillos Del camino de los mentirosos Esta comparsa Que le ha dado un pequeño repasín A la familia real A la familia real Empezando por las infantas Y acabando por Felipe Que no se casa Bueno, pero es que Hay algunos empeñados Que el príncipe se case Ya sabemos que Hoy en día La gente se casa muy tarde La verdad que sí Las once y media Las doce A una Quieren disfrutar al máximo De la saltería Pero está duro, ¿eh? ¿El qué? El Felipe Ah, el Felipe Bueno, pues vamos a Oír ahora el popurrí De estos comparsistas Que cerrarán con Esta pieza musical Cantada Su actuación Da gloria a ver Tantos jóvenes Hoy ha llegado Un gran día Del reparto de papeles Para el cuento de la vida Donde interpretan ustedes El personaje que vivan Cierren los ojos y suerte Que la suena Es un cuento Un primilenario reino Que por nombre coronaba El de Tacita Maldita para los reyes Y bendita para el pueblo Donde el viento Susurra las mentiras Donde la vida Tú eres más ¡A libertad! Que el rupón Es que cuentan sus verdades Que aquí los cuentos Se cantan En coplas de carnavales Que entre los noces Miente con caricia Y donde se entera La orilla de una playa Donde las mentiras duermen En los radios del valiente Y en la lengua cobarde Y en la lengua cobarde Del que galla Mi cuento hoy les llevará A viajar por la ciudad Saludase las canas De los ríos Y el que quiera disfrutar Que venga cada día conmigo ¡A ver, ya, ya, ya! ¡A ver, ya, ya, ya! Entrará bien un gran sueño El que no creo que despierte Por un día será niño Por un día será niño Si entre los ojos y sueñes Un castillo marinero El levante y el poniente Soldadito zapatero Que vigilan a la gente Una muralla de piedra Torre un saludo al cielo Un saludo al cielo Un gigante a la hiedra Puertas de tierra Bienvenido al folachero Miradores, un guiño a la mar Un guiño de estrella Palameda a un beso de sal Que vayas en él Una tierra que se duerme Con el baile de la ola Una tierra que amanece Con mil amantes Y sola Sueño que era un sueño Que dura solo un momento Sueño que es princesa Encerradita en su cuento Sueño que era un sueño Así quisiera lloverte Si no hay que no haya príncipe Con su beso Que le despieres Son bien campana Campana que suena Buena ni baña Calla ni juega Son bien campana Campana que suena Buena ni calla Calla ni juega Por cada pueblo al querido He conocido una melpina He conocido una melpina Y recorriendo un millón camino Lo he encontrado en esta vida Un pueblo más inocente Para que se los cuento Pobrecita de esta gente Si yo pudiera Si yo pudiera contarte su mentira Por te quiero Agüita tan salada Sabrían a caramelo Y si teniera un deseo Y si teniera un deseo Y si teniera un deseo El que sueñe es vida mía Un serito del cielo Del cielo De pena se moriría Pídeme tres deseos Que te lo conceder Lo que se te apetezca Y no preguntes el por qué Pídeme tres deseos Que por hoy serán mi dueña Pídeme el sueño Lo que quieran será suyo Por un día Y la pura realidad Su fantasía Una playa Y mil piedras La bahía Una princesa con su traje Con volantitos de puma Para que se muera de ser La luna La misma luna Hoy me siento generoso Serán suyos Les deseo no me mientas mentiroso Que no te creo Les deseo lo que quieran Pues que no me lo confías Aprovechen mientras puedas Solamente un día Vamos a hablar De lo que fue una mentira Y cuál es una verdad Antes que el cuento de mi vida Llegué a su final No me sabe una mentira Tan solo es media verdad Vamos a hablar De la inocencia de ese niño Que nunca creció Y que su infancia La notaría del que mereció Todo el rinamiento de mentiras Que nunca nunca creció Toda su verdad Toda su verdad No echa en los libros Todo libro Es como una mentira Mentira puede ser cualquier amigo Amigo que nos va dando la vida Mentiroso 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 No es una mentira Que es una mentira Cuento mentira Verdad Cuentos que saben amar Cuentos pa' un niño Pa' un joven Pa' un viejo Pa' aquel que lo quiera escuchar Cuentos del odio al revés Cuentos de un falso querer Cuentos que enseñan las viejas leyendas a aquel que la quiera aprender Cuentos del destino, el rumbo, el camino que cuenta lo que fue el ayer Cuentos de regresar, cuentos que vienen y van Cuentos del viento que sirvan los cuentos para que suene a carnaval Cuentos del tiempo que hace que viento que se me olvidó la verdad Cuentos que te hacen reír, cuentos que te hacen llorar Cuentos hablar y mentir, cuentos decir la verdad Cuentos que te hacen reír, cuentos que te hacen llorar Cuentos hablar y mentir, cuentos decir la verdad ¡Ah! 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 ¡Ah!